Kandinsky nos hace girar, rotar, movernos, disfrutar de esos colores casi primarios, disfrutar de esos paisajes casi imaginarios. Ruso, alemán y después francés, el pintor Vasily Kandinsky fue el gran teórico y práctico del arte abstracto. Es decir, este arte en la que representación del objeto es secundario e incluso perjudicial. La belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la belleza que es de por sí ya insuperable. Kandinsky muestra grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el espectador. Las influencias artísticas principales de este pintor fueron Monet y Matisse, aunque como amante de la música y de Wagner en concreto, se inspiraba en la música que escuchaba para transformar esta energía en sus más abstractas creaciones. Es uno de los padres del arte abstracto que se acabaría diversificando y contaminando a otros movimientos como el surrealismo, el neoplasticismo, pasando por el constructivismo y el expresionismo abstracto. El industrial Salomón R. Guggenheim comenzó a coleccionar su obra, la obra de Kandinsky, allá por 1929 y trató con Kandinsky. Aquí vemos obras procedentes de los extensos fondos del pintor que posee la Fundación Guggenheim para ilustrar casi completamente su trascendental trayectoria. Disfrutémosle, Kandinsky. Quién soy, de qué se alimenta el placer, amor, ritual, sinusa vanidad, acariciar, bebé de mí, suplícame hacerte feliz, con suavidad, hazme olvidar. Gracias por ver el video.